Música Miras a un niño y otro y luego muchos más Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan Miran los jubilados que ya no pueden más Sin entender reunidos lo que les pasará Y ven los pensionistas, fantasmas sin hogar Seguidos del invierno, mirando sin mirar Mirando sin mirar Música La patria te dijeron y te dijeron mal La patria la de Artigas la tendremos que hallar La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva Aguja en un pajar La alambraron amigos del écor o de alvear Y los que traicionaron Artigas además La patria compañero, la vamos a encontrar La vamos a encontrar, la vamos a encontrar La patria compañero, la vamos a encontrar La patria compañero, la vamos a encontrar La patria compañero, la vamos a encontrar